Bueno, mañana un capítulo más en el centenario, ese lugar maravilloso, ese templo del fútbol que esperemos que Perú le vuelva a ganar a Uruguay. Esa es la sensación de todos los peruanos acá presentes y de los 32 millones en el país. Despedimos con un Arriba Perú y con una sorpresa de los hinchas más famosos de la selección para Marisol García. Hasta mañana, buenas noches. Vamos con todo. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Arriba Perú, Omar, ¿tu score cuál es? ¿Cuál es tu score para mañana? Hasta mañana, hasta mañana. Ah, hasta mañana. Hasta mañana, Omar, no me escuchas.